¿Cómo están? Les cuento la luna hoy en signo de Aries, comienza la rueda, entonces por lo tanto los tres signos de fuego se van a estar viendo muy favorecidos. Aries puntualmente tenés que aprovechar porque la luna te está visitando, entonces te da las oportunidades y te da la capacidad de comenzar las cosas nuevas. Tu carta es el ocho de copas que habla del abandono, tal vez una situación que te tenga molesto y te tenés que apartar de algo o de alguien que en definitiva es lo mejor que podés hacer. Puede ser dejar un trabajo, dejar una pareja, dejar una amistad, pero hay algo de lo que vos tenés que apartarte que realmente te va a hacer bien. ¿Qué pasa con Tauro? La luna en tu signo anterior, por lo tanto tenés que hoy aún no tomar decisiones, no responder, tomarte las cosas con calma porque en realidad esto es un proceso y bueno ya mañana vas a ver que las cosas, la luna te va a visitar, por lo tanto las cosas van a estar cambiando. Tu carta es el rey de espadas, habla de documentaciones, de papeles, posibles firmas o contactos con un profesional que te ayude a tomar decisiones que para vos en este momento son interesantes. ¿Qué pasa con Géminis? Hoy los amigos son los que te dan nuevas oportunidades, también tenés un apoyo de los jefes, de los superiores, tenés como una cosa así de que te van a estar ayudando a hacer lo que vos necesitas, entonces aprovecha hoy la ayuda de los otros. ¿Qué pasa con tu carta? Es el 3 de copas, habla de la felicidad, de la celebración, es un momento de fiesta, es un momento donde podés decir que estás feliz, el 3 de copa antiguamente era el casamiento, ahora por sí solo no es el casamiento, pero sí es un momento donde uno está contento y está feliz. ¿Qué pasa con cáncer hoy? Es el día de los logros, entonces vas a ver que es un día donde se completan cosas, se completan ciclos, es un momento que tanto en lo emocional como en lo económico vas a estar bien, por lo tanto a disfrutar el momento y darte cuenta que realmente es un ciclo terminado. Tu carta es la sota de copas, habla de una propuesta amorosa, tal vez alguien hable sus sentimientos o una noticia o un mensaje que estabas esperando a nivel emocional. ¿Qué pasa con Leo? Lo profesional, el avance, la posibilidad de un viaje por trabajo, la posibilidad de que empieces a planificar un viaje, pero sin duda hoy es una luna que te ayuda a avanzar. Tu carta es la carta de la fuerza, que habla de la diplomacia, el tener que tener la capacidad de hoy tener mucha cautela con lo que decís y con lo que haces, porque en definitiva puede haber cosas que no te gusten pero no podés expresar aún que eso no te está gustando. ¿Qué pasa con Virgo? Es el día de las oportunidades, las sorpresas, de la suerte, puede ser un excelente día para los juegos de azar o la posibilidad de que algo económico se te solucione. Tu carta es la reina de espadas, habla de mucha frialdad, tal vez un distanciamiento de alguien, pero bueno, como que querés mirar solamente al futuro. Está bueno, está bien, pero de repente no seas tan estricto o tan frío con los que te rodean. ¿Qué pasa con Libra? La luna enfrente, entonces está afectando tu vida de vínculos, tu vida de relaciones. Ahí está tu pareja, están todas las personas con las que compartís tus horas de trabajo. Entonces, bueno, es importante hoy tener un buen vínculo. Tu carta, es una carta preciosa, es la carta del 9 de copas, habla de felicidad, de alegría, de un momento donde uno realmente se encuentra bien y donde se sienta muy bien. Entonces trata de hoy, de alguna manera, de aprovechar este momento y realmente resolverlo. ¿Qué pasa con Scorpio? Scorpio es un momento donde te vas a sentir agobiado o cansado o con exceso de responsabilidad. Trata de manejar eso, no te preocupes. Tu carta es el Caballero de Varas. El Caballero de Varas está hablando de una situación de conquista. Vas a conquistar algo que para vos es importante y eso que conquistas, en definitiva, te hace bien y te genera logros que estabas esperando. Sagitario, día del romance. Importantísimo hoy conquistar lo que vos querés. Es un excelente día para el amor y compartir con tu pareja. Tu carta es la carta del mundo. Está hablando de un momento de oportunidades, un ciclo que se cierra y la mejor carta está para vos. O sea que nada malo hoy puede suceder. ¿Qué pasa con Capricornio? La casa, la familia, el hogar, posible mudanza, cambio de trabajo o cambios en los lugares en los que vos estás trabajando. Tu carta es la carta de la muerte. Habla de cambios y transformaciones. Hay algo que se termina para dar paso a algo nuevo. Entonces vas a tener que estar como muy bien, muy atento a todas las situaciones que estén generando cambios. Lo que pasa con Acuario es el día de todo lo que tiene que ver con pequeños viajes pero también con la comunicación, el hablar, el mandar mails, el mandar mensajes, el vender también. Tu carta es el Rey de Copas que habla de estabilidad emocional donde las emociones realmente van a estar muy bien para vos y donde realmente vos tenés que disfrutar de lo que está pasando. Lo que pasa con Pisces hoy es la luna que te ayuda en tu economía y esa luna que te ayuda en tu economía tenés que sin duda tenerla muy en cuenta. Realmente el tener en cuenta hoy todos los cambios económicos es sumamente importante. Tu carta es el 5 de Copas. Dice que vas a tener que tener un poco de paciencia porque puede haber una decepción por algo. Entonces trata de estar mejor, de ver las cosas diferentes y vas a ver que mañana la cosa ya está totalmente diferente. Gracias. 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 Gracias.